Primera vez en la vida que voy a entrar a un 7-Eleven, vamos a ver que onda Comencemos porque está llegando la mercadería Muchas tarjetas de servicios digitales y también de gift cards Uy, pero sobra la bebida energética acá de todos los tipos, colores y sabores Aquí nos podemos preparar una cocoa y acá un té Tenemos las salchichas dando vueltas, se ven deliciosas, eh Y estos son tacos Hay Coca-Cola común, Coca-Cola cero Coca-Cola sabor cherry Y una Coca-Cola que es de edición limitada Transformation Flower de la Rosalía Nachos que ya vienen con el guacamole incluido Vean como es el envase de la Pepsi en Estados Unidos Acá es para jugar a la lotería Y estas son las máquinas de café, bien sofisticadas Puedo comprar cualquier cosa y tengo un dispenser de cheddar y chili totalmente gratis Acá hay un dispenser de bebidas que van desde vainilla, limonada, un montón de sabores Acá el cereal lo venden como si fuera una sopa instantánea Le pongo la leche y ya viene la porción Bueno, ligeras diferencias, me llaman la atención muchas cosas Y ese fue el recorrido por el 7-Eleven Gracias por ver el video Gracias por ver el video